Buenos días a todos, gracias otra vez más por estar aquí. Bueno, aquí traemos para presentaros al futbolista Joan Mainau, futbolista que ocupa toda la banda izquierda, jugador un poquitín en lo que llamamos en la línea, ¿no? 24 años, en pleno crecimiento, con casi 100 partidos ya en la categoría, y la verdad que otro más a sumar, futbolista de club, de equipo, con mucha hambre y viene a acompañarnos en este proyecto, en lo que hablamos en un principio, ¿no? Para crecer juntos. Ocupo toda la banda izquierda, puedo jugar de lateral, incluso de central y extremo, domino tanto posiciones ofensivas como defensivas, y de eso vengo a un histórico fundador como el Racing, y espero conseguir grandes cosas junto al equipo, pues para conseguir el ascenso. Bueno, como se esperaba, es un club profesional, donde las aspiraciones son las máximas, y nada, venir a hacerlo lo máximo que pueda. He llegado, llegué el domingo, la instalación es perfecta, los compañeros perfectos, y eso, juntos, lo conseguiremos, ya te lo digo. Donde me encuentro más cómodo es de lateral, porque puedo hacer las dos cosas prácticamente, puedo atacar y defender, y eso, de lateral es la posición que me siento más cómodo, y donde creo que puedo rendir y dar más de mí. Los canteranos suelen ser los que tienen más hambre de todos, con ganas de comerse al mundo. Yo he sido un canterano, y sé por lo que están pasando, no he sido canterano en un club tan grande como este, pero sin menospreciar a nadie, pero los canteranos que están en un club como este, seguro que la hambre que tienen es de locos, y que vendrán a aportar todo lo que sea necesario para conseguir un puesto en el primer equipo. El primer entrenamiento me metió un poquito el isquio, no tengo nada grave, ayer mismo fui a hacerme una resonancia, donde por suerte estaba el médico presente, y vio un pequeñito edema, lo que significa, está por confirmar, pero seguramente mucho menos de una semana ya estaré en condiciones para el resto, pero es verdad que al llevar, desde que empezó todo esto, desde marzo, sin poder entrenar en grupo, sin poder entrenar con alta intensidad grupal, pues sí que el cuerpo lo nota, pero como ya te he dicho, el club dispone de profesionales que me prepararán perfectamente para prevenir lesiones y para ponernos a todos como unos aviones. Sí, tenemos muchas cosas avanzadas, hay más de un nombre, hay unos cuantos nombres, esta cosa muy avanzada, espero que a finales de la semana podamos anunciar algún nombre nuevo, hay conversaciones y negociaciones muy avanzadas para perfiles que vemos, después de informarnos mucho, de buscar muchísimas opiniones, de ver mucho gente que va a subir el nivel de esta plantilla. La verdad que esta semana se ha abierto mucho eso que tú dices, ha abierto mucho el mercado, de gente que estaba esperando por segunda, y parece que no llega, y también muchos jugadores y equipos de segunda que están muy cargados, pues buscan destino, y la verdad que el Racing, pienso que en segunda B, es uno de los grandes destinos. Música 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 Gracias.